Hola, me llamo Elsa, estoy haciendo el Camino de Invierno, vengo de Madrid y empecé hace cuatro días. Estoy terminando mi cuarta etapa. Es la séptima vez que hago tramos del Camino de Santiago y este año lo quiero dedicar a las víctimas COVID y a mis hijos, al futuro de mis hijos, que tengo cinco. Inicí el Camino de Santiago hace cuatro años en solitario. Me gustó muchísimo y decidí en ese momento que todos los años iba a hacer algo. La última vez hace un año lo hice con pacientes del hospital donde trabajo, soy cirujano, y vine con un grupo de pacientes de cáncer de mama de todas las edades y con personal del hospital. Fue una experiencia fabulosa para ellas, pero para el personal sanitario fue de lo mejor. La experiencia del camino con pacientes es muy interesante. La relación que vives no tiene nada que ver con la relación hospitalaria. Es muy difícil para muchas personas. Las etapas son cortas y se tarda mucho en hacerlas porque el primero tiene que esperar al último y el último a veces le lleva mucho tiempo terminar. Pero es un reto muy satisfactorio. Creo que es de los caminos que nunca voy a olvidar. Y los pacientes, cuando van a la consulta, no hay día que no hablen del camino. Ha dejado una mella en todo el personal hospitalario, en todos los pacientes, y por eso quiero dar gracias a la oportunidad que me han dado de poderlo hacer. Este año he decidido hacerlo con mi marido. Y hemos elegido el camino de invierno porque me llamó mucho la atención cuando empecé a ver cosas en internet, una fotografía que vi de las médulas, dado que yo nací en León, pero casi no conocí a Alberto. Y luego nos llamó mucho la atención también lo que es la parte gallega de la Rebeira Sacra. Por decir lo mejor de este camino, tiene unos paisajes extraordinarios. Creo que es maravilloso, tanto en lo que vemos como en lo que oímos. Se oye en aves, se oye el viento, como en los olores del campo. Hay muchísimos frutales, hay un paisaje enriquecedor. Creo que el camino lo haré todas las veces que pueda en mi vida, siempre que pueda, más de una vez al año si es posible. Y siempre es diferente, incluso haciendo el mismo reyecto, que yo sabía que Santiago lo he hecho ya dos veces, al hacerlo en solitario y en otro momento con pacientes, no ha tenido nada que ver una vez con otra. El camino tiene todas las ventajas para mí. Es un camino espiritual, es un camino religioso, es un camino de deporte, es un camino de amistad, es un camino de dolor y superación. Lo tiene todo. Y además conozco el país en el que nací, que es maravilloso. Creo que es una experiencia que nadie se debe perder. Y hay que hacerlo. No vale decir, algún día lo haré, tengo muchas ganas, como digo continuamente, porque la vida se pasa y hay gente que se ha quedado sin poderlo hacer. El camino es para disfrutar. Y al que lo hace creo que le va a enamorar. Gracias. Gracias.